¿Qué es la visita de arte? Vamos a intentarlo a través del arte. El primer cuadro que estáis viendo es un cuadro de Rafael que se llama La Madonna Sistina. Lo voy a comparar con un icono de autor anónimo que está, según se entra a la cueva de Belén, de espaldas en el mismo santuario donde está el nacimiento, donde se celebra en Belén el nacimiento. Y luego una visita que hicimos directores y decanos con la universidad a la Sagrada Familia de Gaudí. Los tres representan lo que vamos a empezar a celebrar. En este primer cuadro lo que quiero destacar es lo que yo considero el arte por el arte sin ningún drama. Es verdad que Rafael es un genio, nadie lo pone en duda. De hecho puede conmover hasta el punto de que Goethe decía que cuando contemplaba este cuadro todo se conmovía y que Rafael iba más allá de lo que los demás pintores soñaban y lo lograba. O Dostoyevsky se paraba a mirarlo y de hecho en las dos visitas que hizo a Dresde, porque esto está en la Gemell Gallery en Dresde, se ponía una silla delante a contemplarlo y le saltaban las lágrimas. Decía que era el éxtasis del arte italiano este cuadro de La Madonna. Por encima de todo lo que han opinado los críticos del arte, etcétera, etcétera, yo tengo una versión distinta. Vamos a ver, no es porque tenga una versión distinta o que soy muy original, sino porque la otra cosa de la que quiero hablar me resulta como más, con un contraste más potente, ¿no? Desde el punto de vista teológico. En este cuadro, yo lo veo de frente, ustedes lo ven también, se aprecia como hay una cortina verde. Se aprecia como hay una cortina verde que representa al mundo, que es roto por una especie de descendimiento de la Virgen y el Niño a la Tierra. Ese descendimiento se expresa porque hay una especie de aura dorada en las nubes, que el dorado siempre es la representación del cielo, que va hacia lo blanco, que es la encarnación, la Tierra. Rompe esas cortinas del planeta, el cielo y se mete dentro de la Tierra. Eso es precioso, ¿no? La Virgen y el Niño tienen una mirada focalizada sobre el espectador, están mirando al espectador como preguntándole algo, presentándole, ¿quién soy yo en la historia del mundo para ti? Sí, ¿no? Y, por lo tanto, hay que mirarlo de abajo arriba, ¿no? Los ángeles nos redirigen la mirada otra vez hacia la madre y el niño. El contexto que envuelve esas nubes, si os fijáis muy bien, está lleno de caras vaídas de ángeles y de personas que contemplan el misterio. Desde el punto de vista estético es un cuadro perfecto y puede llamar incluso a la piedad, ¿no? Pero hay otros detalles curiosos también que hay que tener en cuenta, ¿no? El rostro de la Virgen es Margarita Lutti, es la fornieri que le llamaban, la panadera, la hija de un panadero de la que estaba Rafael enamorado. Y lo que ha hecho ha sido edulcorarle el rostro, afinarle la mirada, hacerla más profunda y penetrante, pero hay otros cuadros de Rafael en los que la vuelve a retratar y es esta mujer, esto se sabe claro. La Santa Bárbara, que es otra mártir, el rostro es la mujer del sobrino de Julio II, el papa en aquel momento. Esta mujer, la Julia, que se llama Julia, está mirando a la humanidad, pero lo que quiere es mostrar su rostro, porque son los mecenas que pagan la obra. El propio Sisto I es la cara de Julio II. Y, ¿qué es lo que quiero decir? Para no enrollarme mucho porque si no, no nos va a dar tiempo. Este cuadro tiene una estructura, apela a una teología, pero está de alguna forma contaminado contaminado por el mecenazgo, contaminado por lo estético, es la belleza en sí misma y aunque haya una alusión, es una alusión contextual, oportunista, devocionista, piadosa, sentimental y aquel que tiene ese código lo entiende y puede penetrar en él, ¿no? Esa es la sensibilidad de Goethe o la sensibilidad de Dostoyevsky para quedarse anclados en este cuadro. Pero este otro, muy bien, este otro forma parte de una serie enorme de iconos porque la iconografía bizantina tiene la peculiaridad de que la originalidad no se premia. De hecho, el autor casi siempre es anónimo. Nosotros conocemos a alguno, a Rublev y a alguno más que nos suena, pero la mayoría de los iconos del mundo son anónimos. No se trata de reconocer al autor, de darle prestigio al autor o de reconocer que estamos ante un gran artista, ¿no? Pasa desapercibido. Porque al icono lo que le interesa es dar un mensaje dramático de que lo que está sucediendo, eso que se está viendo ahí y que está sucediendo, se repite en la historia del espectador. Se tiene que repetir. El icono no es para verlo, no es para contemplarlo, no es para extasiarse en la estética, sino para leerlo, aprender a leerlo. Y por eso este icono que se repite a lo largo de toda la historia de la iconografía, este icono ya se encuentra en Creta, en el Monte Atos, en Santa Catalina del Sinaí, se encuentra hasta el siglo XV incluso, repetido una y otra vez en mil formas. De hecho, de este mismo icono hay dos en la Gruta de Belén. ¿Y por qué este icono es reiterativo y se encuentra en este sitio preciso? Porque lo que está exponiendo es el drama teológico de la salvación. Vamos a irnos fijando un poquito en cada uno de los aspectos que presenta y pondremos el énfasis en lo que quiero decir, ¿no? Y luego sacaré la conclusión. Si se fijan ustedes, lo primero que ven es un niño que es el centro de atención de la mirada. La mirada se va al niño. Aunque la Virgen es más grande y tiene una posición encima de una roca de rojo y azul, el centro de la mirada está en ese niño. Ese niño está encima de un pesebre. Pesebre en griego es fante. Se puede utilizar para decir caja, ataúd, pesebre, rendijas de madera, lo que quieran. El niño está suspendido. La cabeza la tiene como de una forma muy extraña porque no hay almohada y parece como que está sostenida en el aire, ¿no? Los pañales no son pañales. Eso es una mortaja. El pesebre no es un pesebre. Es un ataúd. Está saliendo de la roca. Representa una gruta. La gruta no aparece en los evangelios canónicos. Es de los apócrifos, pero aquí los apócrifos están muy presentes en esta iconología porque expresan cosas o rellenan cosas de la vida o de la interpretación simbólica de Jesús que no están en los evangelios canónicos. Y por eso los iconógrafos, que evidentemente cuando empiezan a pintar todavía no estaba muy definido qué eran evangelios canónicos y qué no lo eran. Ya había un reconocimiento por San Atanasio, Eusebio de Cesarea y por San Ireneo de que los cuatro evangelios eran los cuatro evangelios, ¿no? Y estamos hablando del siglo IV. 384 en un concilio de Jerusalén se decreta que esos son los cuatro evangelios. Poco diez años más tarde en el concilio de Cartago lo mismo. Pero hasta 1445 en el concilio de Florencia no se dice estos son los cuatro y todos los demás. Vamos a ponerse entre paréntesis porque cuentan historias que no pueden ser probadas o que forman parte de la fantasía o de la literatura, ¿no? El de la leyenda que se ha ido añadiendo a todo esto, ¿no? Dicho esto, no obstante, los apócrifos tienen una teología muy interesante porque no en vano forman parte de la historia de la iglesia, ¿no? Y vamos a verlo aquí. Porque si se fijan, y aquí está la clave de la cuestión, este niño que sale de la gruta, por eso les decía yo lo de la gruta, está expresando que sale del infierno, sale de la muerte. Para ir a la muerte, porque ya nace amortajado. Aquí no hay, hay belleza, hay esteticismo, lo que ustedes quieran, pero lo que hay aquí es un drama de la salvación. En ese drama de la salvación, la madre no mira al niño. En Rafael, la madre y el niño coinciden en la mirada, hay una ternura en el propio rostro de la madre. Aquí, la madre, de soslayo, mira hacia otro lado, como que quiere huye la mirada, no quiere enfrentarse al hijo. No tanto porque esté anticipándose lo que le va a suceder al hijo y eso rompe el corazón de una madre, como dicen las profecías, de que una espada oxídrica te taladrará el alma, te la atravesará esa espada, que ella va a tener que recordar luego debajo de la cruz, sino en tanto en cuanto lo que hace es decir, este niño que es mío no me pertenece, es vuestro, os pertenece a vosotros. Yo rehuyo la mirada porque no quiero poseerlo. Bueno, deberíamos de aprender mucho las madres en este sentido. No quiero llamar la atención sobre este tema, pero el cordón umbilical es un punto importante. Ya la Virgen nos enseña eso, de que hay que romper con el cordón umbilical, porque el niño es de Dios para nosotros y no para ella, no es objeto de su posesión. Después, dos temas de los apócrifos que aparecen aquí, que son muy interesantes. Uno es la de las lavanderas, que aparecen ahí. Zulumi, luego la tradición en el siglo XIV, a una la llamó Salomé, que dice que se le secó el brazo porque no creía que lo que había pasado era que una Virgen había dado luz a un hijo, y hasta que no fue testigo del misterio, no se le devolvió la movilidad de la mano. Y la otra Zulumi, que es la que maneja el agua, que es como una piscina bautismal. Eso es una especie de vocación al bautismo. Y son las lavanderas que se supone que lavan los pañales o que lavan al niño después de haber nacido para quitarle la sangre o para quitarle el líquido amniótico, lo que sea. Pero en el fondo lo que están anunciando es el bautismo. Y en el drama también de que estas lavanderas que están asistiendo en el parto a María sospechan que no es Virgen. En el otro lado está José, también cabizbajo, lejos del misterio. El marido siempre tiene una función más lejana del nacimiento del hijo. Tiene una distancia psicológica y biológica, etcétera, que no tiene la madre, que parece como que en esa curvatura ha acogido a su hijo o lo seguirá acogiendo, en relación con su seno, con su matriz. Pero José está cabizbajo, alejado. Y hay un pastor disfrazado con piel de cordero, que es una evocación apócrifa también de Satanás. Que tiene un bastón en la mano y en ese bastón en la mano lo que dice el Evangelio apócrifo de Santiago es que lo que le está diciendo Satanás es como es imposible que de este bastón seco nazca una hoja o una flor, es imposible que de una virgen nazca un hijo. Y entonces el Evangelio apócrifo inmediatamente dice y apareció la flor. Es decir, Satanás está atentando a José diciéndole lo que ha concebido esta no es fruto del Espíritu Santo, sino que es una adúltera y yo por lo tanto de alguna forma te tiento a que la repudies, pero resulta que aquello que argulle como prueba de que no es virgen, inmediatamente el bastón crece y le sale una hoja, o sea, el bastón vuelve a ser fecundo, ¿no? Nace la vida de un bastón muerto. Después están... Aquí todo lo que hay en este cuadro que recoge el pintor son profecías del Antiguo Testamento. Él trata de decir que lo que está aconteciendo ha sido anunciado previamente, vaticinado por los profetas. Casi todo lo que dice aquí es de Isaías, pero hay muchos otros pasajes de Ezequiel, de números, que son muy interesantes. El primero, vamos uno por uno, si acaso, el de los reyes. Los reyes magos, evidentemente, están apuntando a la estrella. La estrella tiene una simbología muy, muy potente en números 24-17 que dice el rey Balak manda llamar a un profeta a que vaticine contra Israel que se llama Balaam y le dice que maldiga a ese pueblo que viene a enfrentarse a Balak para que lo destruyan, ¿no? Los dioses de ese rey Balak. Y Balaam, que colabora con este rey, se queda mudo, el burro se le para, no hay forma de seguir adelante, pero cuando llega y ve al pueblo y la belleza de Israel solo le salen bendiciones. Y una que dice es interesantísima, es una estrella surge de Jacob, anuncia la llegada de un rey. Esto que estamos diciendo está en números. Un libro que se anticipa cientos y cientos de años a lo que pasará. Porque también el profeta Isaías habla de que del tronco de Gesé nacerá un vástago que será llamado rey de reyes, que etcétera, etcétera, también está haciendo lo mismo. Todos aquellos que apuntan a una profecía sobre esa estrella que sale de Jacob, esa estrella que sale de Jacob y que apunta al niño, es algo que estaba ya profetizado en Isaías, en Ezequiel y en todos estos libros del Antiguo Testamento anteriores a Cristo. Luego están los tres ángeles, que también los tres ángeles es un continuum dentro del Antiguo Testamento, cuando se presentan una y otra vez a hablar con los elegidos para una misión. El coro, digamos, de los ángeles que está rodeando la cueva representa el acontecimiento trascendental de que Dios ha tomado posesión del hombre y se ha hecho uno con él. Este descendimiento, y este es otro punto importante, está... Aquí hay dos conceptos importantes que hay que manejar. Uno es que a la Virgen en la Incolología Oriental se llama Zeotokos, matriz de Dios. Zeotokos, matriz de Dios. ¿Matriz qué? Matriz entrañas de misericordia. Eso significa, Rahamín, la palabra hebrea de matriz, es entrañas de misericordia. Esas entrañas de misericordia es lo que representa la Virgen que ha acogido al Dios de la misericordia y lo ha encarnado para que se meta en la historia infernal del ser humano y nos rescate por sus entrañas de misericordia reinjertándonos en el útero materno. Por eso, a Nicodemo le dice hay que nacer de lo alto, sí, hay que volver a nacer. Se trata de un nacimiento, del renacimiento, de que los que contemplan este icono en este momento pueden volver a nacer cuando lean este icono porque es una catequesis viva. Y María tiene esto, es rojo, vestida de rojo porque representa la sangre del sufrimiento, de lo que va a padecer, y azul porque ha sido tocada por la divinidad. Es Dios mismo el que la ha revestido de dignidad y le ha concedido el ser el teodocos, la matriz de Dios. Y una cosa importante de este niño es que en la teología oriental cuando se habla de cuál es la misión de este niño siempre se remite a la frase de Juan Bautista que dice he aquí el cordero de Dios y atentos a la jugada porque nosotros siempre hemos traducido que quita los pecados del mundo, eso es lo que decimos. La palabra griega que traduce al arameo no es quita los pecados del mundo, quitar los pecados del mundo es multiplicarlos, no hay utopía política, ideológica o filosófica que queriendo quitar el mal, erradicarlo y queriendo quitar el pecado, el mal del mundo lo que hace es multiplicarlo. Si quitamos a estos que nos hacen daño tendremos un mundo feliz, si expulso de mi casa a esta mujer tendremos un mundo feliz, si expulso a este de mi vida tendremos un mundo feliz, no es esto, el ho airón se traduce como cargar y cargar es otra cosa, cargar no es quitar o no ver el mal, no, no, el icono ve el mal, ve la catástrofe de cómo los hombres van a perseguir a este niño, de cómo los hombres lo van a matar, por eso está amortajado, le están preparando ya la tumba desde que nace, pero es que ha venido para ser ese cordero que va a cargar con los pecados del mundo. Hay algunos de ustedes y muchos caras conocidas de aquí han estado con nosotros en Israel y yo alguna vez les he mostrado cómo en el frontispicio del altar mayor de la parte de arriba de la natividad en Israel, en Nazaret, hay una virgen coronada por doce estrellas que es el Apocalipsis 12 y esa virgen está embarazada, tiene un niño dentro, hay un círculo y un niño dentro, está embarazada, pero debajo de la virgen hay una iglesia, está diseñada una iglesia que tiene también una matriz, un agujero y dentro tiene un cordero y ese cordero deja caer unas gotas de sangre que fertilizan unas espigas que representan la Eucaristía, ¿no? Aquí esta mortaja de este niño que va a nacer o que ya ha nacido se le denomina cordero, tiene una misión y la misión es morir, es decir, cargar con los pecados del mundo, esa palabra cordero es importantísima, por eso hay una presencia de un buey que según los iconólogos representa al pueblo judío porque el buey era el animal excelente para el holocausto, el día del Yom Kippur mataban bueyes a diestro y siniestro, pero el día del Yom Kippur el animal especial era un cordero, que era el que el sumo sacerdote mataba dentro del Santa Santorum y con su sangre aspergía a todos los participantes y perdonaba los pecados, es decir, esto está anunciando ya que este niño cordero que está amortajado ha venido aquí para perdonar los pecados del mundo, es decir, para cargar con ellos, ¿qué quiere decir cargar con los pecados del mundo? Cargar con las consecuencias de mis pecados, es decir, si existe el perdón porque Cristo ha resucitado y ha vencido la muerte, ha entrado en el infierno con muchos iconos, siempre representa a Cristo rompiendo unas puertas que están tapando una gruta infernal negra que representa la muerte, si ese que ha venido ha roto las puertas del infierno, ha sanado mi corazón, ha perdonado mis pecados, me permite vivir una vida nueva, o sea, que este anuncio de esta estrella que me señala un niño que va a morir, está diciéndome que este niño me va a conceder a mí el don de la vida, y eso lo contemplan los ángeles y cantan, ¿veis los ángeles de ahí que están ahí con las manos, están cantando? Luego hay pastores que representan al pueblo, bueno, el buey representa por esto al judaísmo, el asno representa a los paganos porque ignoran la revelación, y luego están los pastores que están escuchando la voz de los ángeles para ir a adorar al niño, y aquí hay otra profecía, Ezequiel lo decía y además muchos profetas lo dicen, el buey y el asno reconocerán a su señor pero Israel no lo reconocerá, primer punto, segundo punto, los soberbios, los sacerdotes, los fariseos, o sea, la gente pudiente o la gente inteligente, soberbia, rechazará que Dios nazca en una situación de sencillez tan alucinante como esta, pero los humildes sí, entonces el pastor está escuchando al ángel y de la escucha del ángel se va a la adoración del pesebre. Lo de los reyes es interesante porque todos ellos también están profetizados, en el profeta Daniel que traen oro, incienso y mirra que lo que hacen es presentar la realeza de Cristo con el oro, la divinidad de Cristo con el incienso y la mirra como lo humano. Y es muy interesante este icono porque al estar en Belén fue lo que salvó de la destrucción de Cosroes cuando la invasión persa la basílica de Belén porque vieron un gorro frigio en uno de los reyes magos y decidieron que este es de los nuestros por lo tanto vamos a respetarlo. Luego hay otra cosa, la Virgen está sobre una roca, esa roca también en la iconografía cristiana es muy significativa porque hay otra profecía de Daniel que dice que una roca que se desprenderá caerá por la ladera y a un ídolo al ídolo de los babilonios o al ídolo de los persas o al ídolo de lo que sea hecho de oro, de bronce y de plata pero con pies de barro esa roca lo tumbará y lo aplastará. Está llamado este príncipe a gobernar las naciones por encima de los príncipes que fundamentan sobre la idolatría, sobre el oro, la riqueza, el poder, el bronce, la violencia toda su existencia. O sea, es una profecía de la historia este propio icono. Hay muchas más cosas, el árbol que representa el paraíso en la tierra, etcétera, las montañas que siempre representan el Sinaí, etcétera. Voy a la Sagrada Familia aquí en este link y si acaso, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto quieres? Pues voy muy rápido para decir esto y me paso del... En Gaudí también hay otro drama, otro drama humano, no es una cuestión estética como veíamos en Rafael, ni es una cuestión de mecenazgo, el mismo hecho de que él conciba la obra como algo lento que tiene que desarrollarse lentamente, que no hay prisa, que mi cliente no tiene prisa, decía Zuro Soto, que Dios nos mete en la eternidad es porque las columnas que sostiene la natividad son dos tortugas, un caparazón sólido, lento, que envejecen, el paso del tiempo se dilata y se eterniza, ¿no? Pero todos los elementos simbólicos que forman parte de esta fachada de la natividad, aquí tengo un link muy interesante, pero lo pueden buscar en internet que va desglosando cada uno, yo voy a destacar solamente dos, dos que representan el drama humano, porque describirle los ángeles, las trompetas, el arpa, las distintas fases de la anunciación, el nacimiento, etcétera, lo ven ustedes y punto, ¿no? Y cómo se parece eso a la cueva de una gruta, de la roca abigarrada y tal, ¿no? Lo importante es dos cosas que no pegan ni con cola en ese monumento a la natividad. Una niña que está tentada de coger una bolsa de monedas de oro y un terrorista anarquista que puso una bomba en el liceo de Barcelona y mató a treinta y tantas personas, entre ellos a la familia de la mujer de la que estaba enamorada Gaudí. ¿Por qué ese drama humano de un terrorista con una bomba redondita con botones que la tiró en el teatro la niña que quiere robar? Pero los dos tienen un tema interesantísimo. Hay otra mano ahí que le está sosteniendo la bomba con uñas muy largas como si fueran los malos estos que aparecen en las novelas de Harry Potter. No os hagáis esfuerzos en verlo porque no está en esta foto, está un poquito más abajo. Veo a todo el mundo ahí mirando, sacando los primáticos y digo, no, no está. Es que hay que haber abriendo el link pero no quiero perder el tiempo porque quiero llegar a un punto importante y acabar porque si no nos vamos de tiempo. Esa mano satánica con uñas larguísimas es la que le empuja a este hombre a tirar la bomba. Pero este hombre está mirando a la Virgen. ¿Quién es Gaudí? Un tipo que sabe cuál es el drama humano y sabe que todos estamos en esta tensión entre optar por la violencia o mirar a la Virgen. la niña está intentando robar pero si mira a la Virgen no coge la bolsa. Es la expresión del combate tremendo moral que tiene el ser humano y que se representa en este drama de la natividad. María es el icono de la salvación, el que nos da al Creador, el que nos da la posibilidad de redimirnos, de rescatarnos gratuitamente. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un punto importante también en esto y con esto más o menos a cabo. Cuando se describe la... Hoy ha empezado la novena de Navidad y la lectura empieza con la genealogía de Jesús. Hay un texto de Charles P. Witt que es una maravilla. Dice la genealogía de Jesús es aterradora, llena de criminales, asesinos, crímenes de la carne, pone el énfasis en que hay mucha prostituta, mucho adulterio, mucho asesino, mucho pecado en la genealogía de Jesús. ¿Por qué dice eso Charles P. Witt? Es que es interesantísimo. Yo les invito en esta Navidad y con esto termino a que recorran esta genealogía hacia atrás. Porque de lo que trata Gaudí de meternos en el... Igual que el icono oriental es de meternos en la escena, saber que este drama vital es el nuestro y que nosotros estamos ahí en ese drama vital, que no somos muy diferentes de Rajab o de David que nos dejamos seducir por una mujer que no es nuestra y somos capaces de matar al marido por quedárnosla. No somos muy diferentes de esa genealogía de la que nace Jesús, ese tronco de Gesé del que habla Isaías, ese tronco de Gesé al que nosotros pertenecemos hay que recorrerlo. En el Calvario, en Jerusalén, debajo del Calvario está la alegoría de la leyenda que dice que la cueva de Adán, del cráneo donde fue enterrado Adán está allí debajo. Esa genealogía llega hasta Adán y dice que la sangre de Cristo tenía que caer por la piedra rota por el terremoto hasta tocar la calavera de Adán. Por eso en el barroco todos los cuadros de Cristo con la cruz aparecen con una calavera debajo. No por morbosidad o por esto del culto a la muerte que tenemos ahora mismo, el Halloween cristiano. Es otra cosa. Es que tiene que tocar la calavera de Adán para rescatar al hombre de carne, al hombre de barro que somos todos nosotros. Nadie se puede excluir de esta genealogía de Jesucristo. En esta Navidad nosotros también tenemos un drama en nuestra familia como la tengamos. Rota, no rota, enfrentada. Yo vengo de Barcelona y me contaban que las familias están divididas por un caos interno entre el nacionalismo y el no nacionalismo. El mundo se está rompiendo, la familia se está desgarrando. Hay una ruptura radical que tiene que ser reconstruida. ¿Y cómo puede ser reconstruida? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo puede llevarnos a nosotros a identificar esta genealogía con nuestra propia vida y dejarnos conducir por estas huellas porque lo que hemos hecho en nuestras vidas siempre ha sido expulsar, borrar, quitar de en medio a toda aquella persona de esta genealogía que no nos ha gustado, que nos ha puesto obstáculos, que no tragamos, que no perdonamos. En la Navidad es el momento oportuno para retrotraernos sobre esta genealogía y siguiendo las huellas de Cristo que no ha tenido asco de pisar nuestro barro, pisando sus huellas podemos entrar en la reconciliación y hacer de este drama de la Navidad una fiesta enorme del renacimiento de Cristo que vuelve a nacer en nuestras vidas. Tratando de apoyarnos en el arte, como decía Ángel al principio, hay un punto medio entre el arte, por ejemplo, de Rafael, en donde la forma, o sea, uno ve una pintura y con lo que se queda es qué cosa tan impresionante, cómo dibuja, qué colores, qué forma, qué, se queda uno como impresionado por la forma y es mucho más difícil ir al fondo y ver una meditación sobre la Virgen, sobre el niño, sobre lo que Ángel meditaba y en cambio en el icono que Ángel nos ha mostrado la forma no es lo que importa, lo que importa es el mensaje y por eso hay tanto detalle y tanta, no hay reglas de perspectiva, no hay reglas de nada como habría en una forma perfecta, ¿no? Entonces, hay un artista que todos conocen que es Marco Rubnik, el padre Rubnik, jesuita, que está en una especie de punto medio entre la forma y el fondo para tratar de tener una forma bella pero al mismo tiempo por resaltar el fondo y aquí tenemos un ejemplo de la Sagrada Familia con el niño Jesús. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante entender el mensaje de un icono? Esto es un icono de piedra, ya la cosa es un poco rara, es un mosaico, icónico. Un icono es una, o sea, hay que pintarlo sobre madera y la madera antes de recibir la pintura está muerta, es un trozo de madera muerta, fue árbol pero ahora ya es un trozo de madera muerta, pero cuando recibe la pintura resucita la madera para dar un mensaje, para dar una idea, para dar algo, ¿no? entonces, es una primera resurrección y además en un icono fetén, en un icono pata negra, no se pueden usar colores minerales, tiene que ser necesariamente, esto es lo que hacían los monjes en Grecia, aceite, clara de huevo y colores naturales, pigmentos de flores, ¿por qué? pues porque tanto el aceite como el huevo como las flores que fueran estaban muertas al ser hechas pigmento y sin embargo al darle color al icono resucita esa vida animal o esa vida vegetal, por tanto hay una doble resurrección, la de la madera que tiene mensaje y la de la vida que estaba muerta y vuelve y resucita para darnos una idea, un mensaje, un algo, es por eso que decimos que los iconos nos miran a nosotros, si veis un icono clásico siempre el punto de fuga de un icono no es así un mensaje bonito o un punto de fuga perfecto los edificios o los planos están no, no el icono siempre está volcándose sobre nosotros ¿os acordáis el que ha puesto Ángel? parece que se nos está cayendo la cueva y la virgen y los ángeles y todo porque nos está mirando a nosotros bien entonces tomando esas reglas del icono ¿qué es lo que hace Rubnik? pues este lugar de hacer hablar a materiales vegetales o animales o a la madera hace hablar a las piedras y cada piedra es del color original que tiene o sea tiene un trabajo enorme de buscar piedras de esos colores eso es lo primero lo segundo es que la forma es muy muy amable es muy apetecible te recibe para que entres ahí y lo tercero que llama la atención es todos los personajes de Rubnik tienen los ojos muy grandes como los iconos porque miran ¿no? bien entonces dicho esto para entender un poquito el mensaje entonces vamos al al fondo de la cuestión el drama que decía Ángel muchos mosaicos de Rubnik ¿cómo está el niño? no está amortajado está crucificado entonces aquí sí el niño está pues bueno bastante mayor ¿no? este niño no sé cuántos meses tenga o lo que sea pero ciertamente es un niño ¿no? pero está normal desnudito y cubiertito sin embargo ya apunta ese destino si no nace con una vida humana no puede morir y no puede pasar todo lo que dijo Ángel entonces la encarnación tiene una seriedad tiene una profundidad tiene un realismo tal que no fue no se hizo hombre Dios para ser el héroe de las películas para llevar una vida perfecta para dar un mensaje perfecto y para al final triunfar sobre sus enemigos y darnos una victoria como las nuestras ¿no? sino ahí está el destino ¿y qué hace la Virgen? sostenerlo en eso esto es una pequeña pietá una especie de pietá anticipada le sostiene el brazo le sostiene el cuerpo parece que la Virgen es el la cruz sobre la que está clavado o sobre la que será un día clavado está la roca igual que nos ha dicho Ángel la roca de la tierra la roca de la historia la roca Dios se hizo carne en la historia real ¿no? y la roca domina la escena entonces mirad como aquí está la teología toda la teología que nos ha dicho Ángel y una cosa rara pero interesante el alo el aura se dice el aura el aura de Cristo es perfecta es santo con toda perfección sin embargo la de María y la de José todavía no por muy la Virgen María tuvo que hacer un largo camino no tuvo pecado pero tuvo un itinerario espiritual y un itinerario de morir a sí misma para acompañar a su hijo en la salvación de los hombres y San José igual creo que este mensaje es precioso yo creo que el aura que tendría cualquiera de nosotros por lo menos yo no llegaría ni a dos cuadritos de oro pero es nuestra historia es nuestra historia entonces aquí hay toda una toda la teología de la encarnación esto es un cuadro del nacimiento de Cristo de la sagrada familia con el niño en el pesebre pero que apunta de una manera amable al drama que decía Ángel por lo tanto volvemos al mismo mensaje y el drama de mi vida esto lo primero que me invita es a reconocerlo a no tener miedo de ponerle nombre al drama de mi vida cada uno sabe el drama la vida no es solo dramática la vida es hermosa pero la vida también tiene drama el drama del sufrimiento el drama de la muerte hablábamos de la familia de Miriam esta mañana entonces reconocer el propio drama de mi vida porque si no se encarna ahí que Cristo es ese si no es capaz de tocar la cueva la hondura la negrura esa que había en el icono que nos enseñó Ángel para que se encarna para hacer cosas bonitas para decir cosas bonitas para dar un mensaje que nunca vamos a vivir y que vamos a decir que sublime mensaje pero que inútil porque es para él para su madre y para otros cuatro santos o mártires pero para nosotros que entonces sin exagerar pero si uno no comprende ese fondo de drama de la encarnación no comprende la encarnación desde que lo dijo Benedicto XVI no hay navidad que no me venga a la mente esta frase y perdón los que ya lo han oído otros años Benedicto XVI en una de sus de sus homilías de navidad dijo la navidad no es un cuento de niños es la respuesta de Dios al drama del hombre o sea eso pues porque todo el tema infantil dulce de la navidad a veces parece que es un cuento de niños porque es un niño el que nace pero cuál es el destino de ese niño entonces celebremos la navidad no como un cuento de niños sino como la respuesta del hombre al drama perdón la respuesta de Dios al drama y la respuesta no es una explicación te voy a explicar que la vida es dura que te va a pasar esto y que cuando te pase esto vas a poder hacer esto y vas a tener algunas alegrías enormes en tu vida pero más apenas que alegrías una explicación como si nos contara la película de nuestra vida de qué serviría eso porque cuando pasan las cosas a uno se le olvida la película se le olvida la explicación y necesita agarrarse algo de carne y divino al mismo tiempo de carne como yo y divino porque si no no me salva entonces la respuesta no es una explicación teológica de las cosas que pasan de cómo va el mundo sino alguien que sea ese hombre para transformar mi corazón para llenarlo para iluminarlo y para acompañarme esto es lo primero y lo segundo como aquí esto es como para terminar el lo que queremos presentar ángel y yo aquí están los recién padres que van que no está Cristo en la el niño Jesús pero están presentando al niño Jesús en el templo con las dos tórtolas con los dos pichones que tienen en la mano este es un fragmento y volvemos de nuevo a ver unos ojos muy grandes que están mirando con una intensidad porque acaban de escuchar que le dicen y este niño va a ser signo de contradicción y sobre él se van a como chocar los corazones para que se vea la claridad de los corazones y a ella le han dicho y a ti mujer una espada te va a atravesar el corazón entonces ante eso que les ha dicho Simeón mirar el horizonte a dónde va todo qué va a ser de este niño qué va a ser de nosotros y es una mirada penetrante y están los dos mirando al mismo sitio que en el fondo es mirar a su hijo porque todo es por culpa del niño que ellos no buscaron que Dios les dio que Dios les encargó y que Dios puso en su vida eso es lo primero lo segundo es mirad como José tiene puesto el talit cuando un judío reza se pone un manto blanco que tiene que tiene en la orilla unas franjas azules por eso la bandera de Israel es así es como un talit la bandera de Israel entonces es un hombre justo que va al templo a orar acompañado de su mujer aquí hay sin embargo Rubnik hace una cosa distinta y es la oreola de 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 José el pobre de José pues al lado de María no pero la oreola de la Virgen está completa porque ya es la madre de Dios está vestida con el vestido azul de la humanidad y la piedra roja o el color rojo ya está revestida de la divinidad entonces que hay que hay en estas en estas miradas no es verdad que esta esto es la piedra que habla de drama y la piedra que habla de una mirada que produce paz no sé si soy yo el único que ve esto espero no pues esto es la Navidad esto es la Navidad el aceptar el realismo de nuestra vida porque alguien se ha hecho hombre como nosotros ha pasado por ser hombre por lo mismo que pasamos nosotros y por tanto Dios conoce con corazón humano las cosas de los hombres no sólo con la omnisciencia divina sino con un corazón humano con una historia humana con unas llagas con una soledad con unas lágrimas como las nuestras y por eso la encarnación es para ser verdaderamente el Dios cercano San Pablo cuando tenían que explicarle esto a los corintios del misterio de Cristo tanto del nacimiento de la Virgen etcétera como la muerte en cruz pues que que entendían los corintios no ahí en el auditorio había cristianos que venían del judaísmo y cristianos que venían de la de la filosofía griega y les decía esto es escándalo para los judíos y locura para los gentiles escándalo porque para un judío que tiene una idea tan trascendente de Dios que tiene una idea tan sublime de Dios como es posible que digas que Dios es uno de nosotros es blasfemia es escándalo y en cambio para los griegos es locura pero que estás diciendo que Dios sea ese hombre que Dios es el hijo de esa señora que Dios ha caminado por Israel pero ¿qué es eso? ¿estás loco o qué? entonces ese vivir siempre entre el escándalo y la locura es entender de qué se trata todo esto cuando nuestra vida no estamos continuamente sin sin ¿cómo decir? sin ganas de sufrir que la vida solita se encarga de esto pero estamos continuamente entre el pero ¿será posible? cuando uno recurre a una religión muy teórica si esto me lo han enseñado esto es no sé si es el niño Jesús y los reyes magos y Dios y aleluya y no sé qué pero mental pero puramente intelectual que uno baja el drama del corazón y no le sirven las explicaciones ni las cristianas tampoco pero ¿será posible esto? o al mismo tiempo la tensión del escándalo ¿no? pero ¿cómo es posible que pase esto en mi familia? ¿cómo es posible que pase esto en España? ¿cómo es posible que pase esto en y ahí cada uno puede poner el el rincón del alma que le duele o el rincón del alma que está a punto de escandalizarse o que o que tiene esa tentación o que está hay que seguir creyendo en esto ¿para qué? si no cambia nada ¿no? esa especie de cansancio de la fe que no hay en esta mirada que ya empezó a sufrir y que ya empezó a creer porque ya nació el niño ya está en la historia por ahí ¿no? entonces ¿qué es la Navidad? no es un cuento de niños sino la respuesta de Dios al drama del hombre y la respuesta es un hombre como nosotros el hijo de María el hijo de José como nosotros si nos preparáramos para una Navidad así que toca nuestros dramas o nuestras dudas o nuestras el ansia de alegría que tenemos todos el ansia profunda de una esperanza pues aquí está aquí está ¿no? la esperanza no es un mensaje es alguien que nos alcanza desde el cielo entonces prepararse para esto es prepararse por una Navidad muy distinta o sea viva el turrón viva la cena familiar viva todo eso por supuesto pero porque esto es verdad si es solo para el turrón y para el pavo pues ¿no? y ninguno quiere quedarse en la superficialidad de la celebración sino en la causa de la celebración de la celebración Gracias por ver el video.